El canal de Sugei López tiene para ustedes tutoriales de tecnología. Para todos, iniciamos. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Saludándoles a Sugei López y vengo con un nuevo tutorial y tip para esta plataforma virtual, WhatsApp, que millones de usuarios diariamente están conectados. Y bueno, pues muchos me han preguntado, Sugei, ¿cómo le puedo hacer si yo tengo un grupo de WhatsApp y quiero saber cuántas personas han visualizado mi contenido? Un mensaje que yo mandé al grupo y eso sí se puede saber. Ahorita les voy a dar el tip. Bueno, nos vamos a ingresar a la plataforma WhatsApp. Yo aquí le presiono con dos toques porque tengo un lector de pantalla. Y bueno, yo aquí estoy en el grupo. Yo entro al grupo de WhatsApp donde yo he enviado un mensaje. Yo aquí envié una oración para fomentar la palabra de Dios. Saluditos al grupo de Todo Un Poco en WhatsApp, a mi grupo, a todos los integrantes. Saluditos que son chicos de varios países. Y bueno, saludos para ellos. Bueno, quiero saber cuántas personas han visualizado pues este mensajito. Yo tengo que presionar al mensajito. Libro abierto. Ventana emergente. Ya presioné el mensajito. Le doy hacia atrás poquito porque aparecen los emoticonos que le puedes reaccionar. Y me voy donde dice los tres puntitos que están al lado derecho. Detener. Que dice más opciones, ¿ok? Déjenme hacer para acá esto. Más opciones. Más opciones. Aquí me voy. Ventana emergente. Y después me voy donde dice... Una y cuarenta. Copiar. Una y cuarenta. Editar. Copiar. Una y cuarenta. Info. Ventana. Info. Información. Ahí le presiono. Y aquí me van a aparecer las personas que han visualizado mi contenido. Libro abierto. Ok. Vladimir Ramos de Sinagoga. Una persona. Saluditos a Vladis. David. Saluditos. Jefferson. Van tres personas. Jesús Manuel Ochoa. Cuatro con Jesús. Saluditos. Jesús Ochoa. Cinco con... Lucía. Bueno. Y... Luis Ángel de Hermosillo. Luisito. Saludos a este hermosillo. Bueno. Son seis personas que han visualizado mi contenido. Y el restante que son... Cuarenta restantes. Cuarenta restantes que no lo han visualizado. Bueno. Poco a poco lo irán visualizando, chicos. Y bueno. Así... Atrás. Ya me voy a hacer atrás. Pasado. Así podemos saber cuántas personas han visualizado... Atrás. Pasado. Contenido. Atrás. Como ven. Pantalla principal. Bueno. Esperándoles. Ayuda mucho este tip. Nos vemos en próximos videos. Quien gusta apoyarnos. Suscribiéndose a nuestro canal. Dándole like. Y compartiendo nuestro contenido. Se los agradeceremos con mucho gusto. Saludos para todos. Bendiciones. Síguenos a través de tu canal favorito. No te pierdas el siguiente programa. Hasta la próxima.